Bélgica inaugura el nuevo curso escolar con el 82,9% de los adultos vacunados con la pauta completa. Los niños y niñas belgas vuelven de forma presencial a las aulas, mientras el país mantiene una incidencia acumulada relativamente estable, con 241 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Pese al paisaje sanitario favorable, por precaución se mantendrán ciertas medidas como el uso de mascarilla en interiores o la vigilancia para que las salas estén bien ventiladas. Los datos de vacunación hacen que las perspectivas sean muy diferentes ante el nuevo curso, que coincide con la relajación de otras medidas como el aforo en los eventos, la normalización del servicio y horario en bares y restaurantes o el fin de un número máximo de invitados en casa.